Como toda red de datos, nosotros vamos a generar también un acceso hacia el exterior Por lo tanto, tenemos que contratar a un proveedor ISP, ¿cierto? Vamos a contratar un servicio de ISP Esta topología va a estar armada de la siguiente forma Vamos a buscar una nube que se llama One Emulation En Packet Tracer Una nube que aparece como nombre genérica Esa nube genérica va a representar Internet para nosotros Entonces le vamos a agregar a esta topología En One Emulation, Generic, la primera nube Eso va a representar Internet Recuerden que ahí puede haber cualquier cosa, ¿cierto? Pueden ser fibra óptica, cable de cobre, aire Pueden haber router, switch Una cantidad en el dispositivo Que nos permiten conectarnos hacia el exterior Por eso está dibujado como, en este caso, una nube Una nube Y que también es parte de los proveedores que nos brindan el servicio Que son las empresas ISP, ¿cierto? Movistar, Telmex, GTD, Manquehue, Telefónica del Sur, etc. Pueden ser cualquier empresa, ¿cierto? Que preste el servicio Para llegar a nuestro domicilio Esta empresa, nosotros le contratamos un dispositivo, ¿cierto? En realidad cuando hablamos de contratar Internet No es que contratemos una nube Lo que estamos contratando es el acceso, ¿cierto? El medio físico Y este medio físico lo logramos con algunos dispositivos Y los cuales la empresa nos cobra en un arriendo mensual En realidad ese es el costo El costo de arrendamiento de los equipos ¿Ya? No tiene que ver con el tráfico que yo descargo La velocidad, tiene que ver mucho con el acceso Es que lo que configura uno Es de la red LAN hacia adentro De tu WLAN Hacia afuera necesita Que un proveedor te brinde el servicio O sea, yo igual puedo hacer una red local Y funcionar en este laboratorio Con ese equipo, sin ningún problema Pero ese equipo necesita conectarse Hacia el exterior Y eso es lo que uno paga Es la conexión del medio físico al exterior Y esa conexión del medio físico al exterior Puede ser el cable de cobre que llega a tu casa, ¿cierto? Por el coste Puede ser un cable de fibra óptica que llega a tu casa también O si es una modem de banda ancha móvil El aire, ¿cierto? Como se conecta a tu dispositivo Pero necesitamos un proveedor ¿Ya? Eso Entonces lo que contratamos nosotros es ese acceso Si lo tenemos configurado ese modem Sin ningún tipo de plan Va a funcionar en forma local solamente Pero no va a acceder al exterior Sería una red LAN Pero no una WAN Cuando ya se conecta al mundo exterior a internet Estamos hablando de una WAN ¿Ya? Entonces, ¿qué le vamos a rendar a esta empresa? Tenemos que rendarle un aparato Entonces, aquí van a aparecer dos tipos Dos modems Dice Modem DCL O cable modem Si nosotros queremos arrendar un servicio de empresa El que arrendaríamos sería un DCL Pero en cambio, si es nivel hogar Arrendaríamos un ADCL O también llamado cable modem Entonces, lo que vamos a simular nosotros Es un plano hogar Y vamos a agregar el dispositivo llamado Cable modem ¿Ya? El modem Este modem Va a ser de tipo ADCL ADCL ¿Cuál es la diferencia entre ADCL y DCL? ¿Cuál sería la diferencia entre las dos tecnologías? Eso lo explicamos en la clase ¿Cuál sería la diferencia entre ADCL y DCL? Que DCL es la que está equilibrada Perfecto ¿Y la ADCL? La que tiene más ADCL Más velocidad de bajada Por lo tanto, es más barata ¿Cierto? ADCL es más barata y está pensado en el usuario promedio DCL está pensado en empresas, ¿cierto? Donde las velocidades son la igual de subida Y la misma de bajada Y se mantiene constante Y la otra diferencia Es que cuando estamos con DCL Ese medio físico es solamente para ti Yo, por ejemplo, contrato una línea Y el cable va solamente a ti En cambio, el ADCL es compartido Varios usuarios lo están usando al mismo tiempo Por ejemplo Si yo contrato un plan ADCL En mi hogar Y mi vecino también contrata la misma empresa Van a llegar con un solo cable Y van a dividir para los dos clientes Entonces, eso indica que Si a cierta hora del día Mi vecino está conectado Y yo también estoy conectado a la misma hora Mi velocidad va a disminuir Por eso, en cierto horario o pic del día Las velocidades bajan De la 8 de la tarde en adelante, ¿cierto? Cuando las personas ya llegan a su domicilio Están navegando, viendo películas Baja la velocidad, ¿cierto? Durante varios periodos de la noche Y luego en la mañana Vuelve a subir porque se desconectan Porque es un medio compartido, ¿cierto? En cambio, si esto fuera DSL No importa la hora que te conectes Siempre tienes la misma velocidad Pero obviamente vale 10 veces más servicio Es mucho más caro ¿Ya? Este plan Que nosotros vamos a simular Por ejemplo Sería algo así 80 megabits o megabites De velocidad Megabits Porque estamos desde el exterior Hacia nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, sería 80 megabits Por segundo de bajada Y 2 megabits por segundo De subida ¿Por qué así? Dispar Porque al usuario que le interesa Bajar más que subir archivos ¿Por cierto? Le interesa la velocidad de descarga Por eso es dispar Y se acuerdan que hicimos Una tablita también de conversión Que nos demostraba Que si yo contrato un servicio Nunca va a ser la misma velocidad La tasa de agregación Siempre va variando Se va dividiendo por 8 Por 2 ¿Ya? Entonces sí tengo una diferencia Supongamos que Este es un plan hogar De tipo ADCL Se lo contratamos a un proveedor de internet Aquí sin mencionar ninguno Podría ser cualquiera del mercado ¿Ya? Y le contratamos 80 megabits por segundo de bajada 2 megabits por subida Por lo tanto Este es el plan que estamos contratando Del exterior, ¿cierto? Aquí la empresa puso El ADCL De hecho lo vamos a destacar acá Lo vamos a cambiar de color Para que lo diferenciamos Y si vamos que esto es parte De nuestro proveedor Hasta ahí Hasta ahí La empresa Es la encargada De brindarnos servicios Acá En la paleta de colores Usted elige una paleta ¿Cierto? Una forma Pinchas fill color Para que tenga relleno Y después Elige el color Y es para ir destacando ¿Cierto? Dentro de su topología Algunas zonas Sectores Es para diferenciar Yo por qué lo puse con amarillo Porque quiero darle énfasis Que todo eso que está En el rectángulo amarillo Es la empresa Proveedora de internet Es hacia afuera ¿Ya? Son los equipos que ¿Cierto? Que tiene esa empresa con nosotros Hacia afuera puede ser cualquier cosa ¿Cierto? Desde la nube hacia afuera Puede ser fibra Cable Aire Cualquier medio físico ¿Ya? Cuando este servicio Es de tipo DCL Y esto probablemente Está llegando desde el poste Hacia mi hogar Entonces tiene que haber Algún medio En este caso Vamos a usar el cobre Cable de cobre ¿Y qué tipo de cable de cobre? Vamos a usar ¿Cierto? El que se llama Coaxial Que es el azul El cable coaxial Que se usa bastante Para televisión ¿Cierto? En un principio Hoy ya se ocupa Cable coaxial Para tener varios servicios En el mismo medio físico De hecho Por mencionar una empresa Como VTR VTR Utiliza cable coaxial ¿Cierto? Hacia el hogar Y adentro Puede tener más de un servicio Puede ser televisión Puede ser teléfono Puede ser datos Y es un medio físico El coaxial es de alta velocidad La empresa Claro También utilizaba Pero en cambio Hay otras empresas Que usan otros medios físicos Por ejemplo Movistar Está hoy día Potenciando harto Lo que es la fibra óptica Para el hogar ¿Ya? Entonces aquí Voy a conectar Con coaxial ¿Cierto? Con el cable azul coaxial Desde El port 0 De mi cable móvil Del equipo Que me está brindando El proveedor de internet Hasta el puerto Que se llama Coaxial 7 ¿Ya? Ahí hacia afuera Pueden ser un par de metros Es un poste Es un equipo Y nosotros no nos preocupamos De ello De hecho Nosotros no tenemos Mucho que ver No interferimos mucho acá Nosotros nos interesa Del cable móvil Hacia adentro Del dispositivo ADCL ¿Ya? Del ADCL al interior Para hacer nuestra red WLAN Coaxial ¿Qué vamos a utilizar En el interior? En el interior De nuestra red En esta red inalámbrica ¿Cierto? Vamos a utilizar Algunos aparatos Y entre ellos De los aparatos inalámbricos ¿Cierto? De los wireless device Busquen el router Que se llama WRT300N ¿Cierto? Que es el equipo inalámbrico Que tiene dos antenas WRT300N Es un Linsic Y eso lo vamos a poner En este límite WRT300N Ese equipo lo vamos a poner Por lo tanto De ahí hacia adentro Nosotros vamos a manejar La red Y de ahí hacia afuera El proveedor de internet ¿Cierto? El proveedor de internet Le interesa llegar A tu hogar Y de ahí hacia adentro Lo configura el usuario ¿Cierto? Según su preferencia Y por eso vamos a poner Un equipo que es multipropósito Que cumple varias labores Es router Es switch Es punto de acceso ¿Cierto? Multipropósito Porque además es más económico ¿Cierto? Hace varias cosas Al mismo tiempo Este lo vamos a llamar Nuestro gateway Gateway Así lo vamos a llamar Este equipo ¿Por qué digo gateway? Porque es el dispositivo Que nos permite salir Al exterior Gateway Es un router wifi Un multipropósito ¿Bien? ¿Si? Nuestro gateway Y lo vamos a dejar ahí En esa zona Y en el interior Vamos a poner varios aparatos Para trabajar en esta red O varios dispositivos finales Entre ellos vamos a utilizar Por ejemplo Dos notebook Vamos a poner dos notebook Vamos a poner también Una tablet Y vamos a poner un teléfono Smart Un smartphone ¿Ya? Entonces tablet Smartphone Notebook y notebook Cuatro dispositivos inalámbricos ¿Ya? Por defecto Se van a conectar En un principio Vamos a configurarlos Para después Nuestra red dejarla Bajo ciertos estándares Y además de ello Vamos a poner un servidor Local Para almacenar archivos Nuestra red ¿Ya? Un servidor genérico Ahí El server genérico Ya le vamos a dar los nombres A los equipos Y luego de ello Vamos a configurar Este va a ser cliente 1 Cliente 2 La tablet va a ser el cliente 3 Y el teléfono El cliente 4 Estamos simulando Los tipos de equipos Que nos podríamos encontrar En una red WLAN Cliente 1 Cliente 2 Cliente 3 Cliente 4 Tablet Teléfono Notebook Notebook Y por un lado Un servidor En el cual le vamos a hacer Vamos a simular dos servicios ¿Cierto? Va a ser un servidor De páginas Web Vamos a hacer una página web Y además En este servidor Va a ser un servidor De archivos Un servidor FTP Entonces vamos a poder subir archivos Guardarlo Y además Ver páginas Entonces primero Ordenemos los equipos Que vamos a utilizar Antes de configurar Anotemos primero Configuraciones Que va a tener esta red Este router Nuestro router Este hogar Que lo compramos nosotros Nosotros lo configuramos ¿Ya? Que en algunos casos Las empresas también lo entregan ¿Cierto? En forma de arriendo Dicen Te entregamos un router Wi-Fi Y viene preconfigurado Este Configúrelo Hacia el interior ¿Cierto? Yo lo ministro ¿Ya? En este caso Hacia el exterior Hacia la WAN Este router Va a tener Un IP En modo De HCP Por lo tanto ¿Quién le va a entregar ese IP? El propio proveedor No lo configuramos Él va a hacer esa configuración Hacia el exterior Pero hacia el interior Este equipo Va a tener Hacia la LAN Un IP Y esa sí Nosotros la definimos ¿Ya? Por eso WAN Va a ser un IP De HCP Un IP Dinámica Automática Y hacia el interior ¿Cierto? Vamos a usar Una red clase C Que va a ser la red 192 168 100.1 100.1 Nosotros vamos a darle Ese parámetro ¿Ya? Hay muchas clases de IP De acuerdo a la necesidad ¿Qué es lo vamos a ver también? Claro Son las clases de IP De acuerdo A las necesidades La máscara de red ¿Cierto? Va a ser La parte que va a acompañar A la dirección IP Y va a ser La 255 255 550 Ya La máscara de red La declaramos Como máscara simplemente Que es la porción Que acompaña A la IP Por eso la dejé como BAM Entonces nuestro router Va a tener Dos IP Una va a ser de tipo dinámica Hacia el exterior Y una de forma estática Hacia el interior Y nosotros la vamos a Configurar ¿Ya? Además de ello Nuestro servidor Local Va a tener también Una IP La IP de él Va a ser la 192 168 100 2 ¿Ya? Con la máscara 255 555 550 Esa va a ser La dirección del servidor El servidor Tenemos que dejarlo Con una IP estática ¿Cierto? Para que siempre mantenga La misma configuración ¿Ya? Lo vamos a poner por ahí Cerquita En esta WLAN Este router Este router multipropósito También va a tener Una red inalámbrica ¿Cierto? Por eso es WLAN Por lo tanto Tenemos que indicarle Cuál va a ser el nombre Esto se llama Esto se llama el SSID El identificador de la red ¿Ya? Nuestra red inalámbrica Se va a llamar INACAP ¿Cierto? El SSID Va a tener ¿Cierto? Una seguridad Una seguridad De tipo WPA2 Tipo AES WPA2 Tipo AES La clave ¿Cierto? De seguridad Va a ser Leica 666 ¿Ya? Leica 666 Esos van a ser Los parámetros De la red inalámbrica Que vamos a levantar Nosotros en un momento ¿Ya? Entonces Se va a llamar INACAP Va a ser Con seguridad Tipo WPA2 AES Un nivel de seguridad Más alto Más seguro Y la clave Va a ser Leica 666 ¿Ya? Pero además Este equipo Aparte de ser Router inalámbrico De un access point Para transmitir Una silla inalámbrica También va a ser Un servidor Y él tiene que entregar Dirección IP Por lo tanto Va a ser servidor ¿De qué tipo? De HCP Él le va a entregar IP a los equipos De la red Entonces Este router Va a entregar Desde el siguiente rango Va a entregar Dirección IP Desde la 192 168 110 ¿Cierto? En adelante Hasta La 192 192 168 100 20 Entonces Va a entregar Un rango de IP Va a prestar IP A los equipos Que se van a conectar Desde la 192 168 110 En adelante Hasta la 120 Él le va a entregar IP Por lo tanto No nos vamos a preocupar De ponerle IP A este equipo Él se la va a facilitar Ya Entonces Vamos anotando También la configuración Ahí usted Póngala Donde quede mejor Ya Perfecto Tenemos entonces El SSID Que es la red Alámbrica WPA2 AES Leica666 Servidor de HCP Y va a entregar IP Ya Y como DNS Como valor DNS Vamos a ocupar Un parámetro Cierto De un servidor Que va a estar Alojado afuera Y ese va a ser El de la empresa IP Por lo tanto Nuestro DNS Va a ser El 9.9.99 Y ese vamos a simular Que está Por acá Cierto Es un servidor De tipo DNS Que está En otro lugar Del planeta Está alojado En Silicon Bailey Y tiene esa dirección Ya Y por eso La anotamos Y la dejamos por allá Entonces cuando nos pregunten Por un DNS ¿Cuál va a ser? Ahí está La dirección 9.9.9.9 Ya Está Un servidor DNS De Google También disponible Que es el 8.8.8 Ya Este es de la empresa IBM Se llama DNS Quads DNS Quads Ahí tendríamos Teníamos como la estructura La red WLAN ¿Desde dónde comenzaría? ¿Cuál sería la WLAN? Acá La WLAN Sería Desde aquí Hacia adentro Cierto Y la red WLAN Solamente Desde ahí Hacia afuera Perfecto Entonces aquí tenemos Una WLAN Nos interesa la parte WLAN El resto Solamente conectamos Y pusimos el equipo No hacemos nada ¿Ya? Entonces aquí Usted también podría Ocupar La misma herramienta De hace un rato atrás Para ordenar Y definir Cuál es El límite De su red Por ejemplo Lo vamos a hacer Con Con algún color Entonces Todo esto es La WLAN Ahí estaría Así sería El límite Todo lo que está Cierto En color Violeta Sería La WLAN Todo lo que está En amarillo WAN Hacia el exterior A nosotros Nos interesa La WLAN Anoten primero Configurar Lo primero que vamos a configurar Va a ser Cierto La conexión De nuestro Router Gateway De casa Hacia el cable MOEN ADSL Que nos está entregando El proveedor de internet Entonces ahí van a ocupar Cable De tipo Derecho Van a los cables El que se llama Copper Straight Track Ese es el cable De red derecho ¿Ya? Que lo vamos a hacer Después en una clase más Cuando hagamos Las normas de cable ¿Ya? Y lo conectan Desde el puerto Que se llama Internet del router Que es el puerto Que va a la red WAN ¿Ya? El que se llama Internet Hacia El port 1 Del módem Entonces es el medio físico Con que nuestro router Se va a conectar al módem Y el módem Hacia el exterior El cable El cable derecho El que se llama Copper Straight El que tiene la línea continua El negro Es el cable de red derecho Ese cable se hizo Con la norma AA El A2 ¿Ya? Entonces del puerto Que es internet Hacia afuera Ahí estaría Voy a repetirlo nuevamente Voy a sacar el cable Para que lo vean Cable derecho Copper Straight Track Del puerto Internet O también llamado Puerto 1 En los routers Hacia El port 1 ¿Ya? Nosotros no interferimos Mucho en esta parte De la configuración Porque eso se encargan Los técnicos Los proveedores de internet Nosotros no interesa Configurar del equipo En adelante ahora Entonces vamos a entrar A configurar el equipo ¿Ya? Entonces este equipo Es como muchos de los equipos Que están en el mercado ¿Cierto? Disponible Que es un equipo multipropósito Y además un equipo Un poco híbrido Por lo tanto Hace varias cosas Este router O como cualquier router de hogar Que ustedes puedan ver Va a tener puertos Que son puertos de switch Por lo tanto Él hace aquí Es un switch Pero tiene un puerto Que se conecta al exterior Y ese es un puerto WAN Por lo tanto Por ahí es un router Entonces esto es una mezcla De router Y switch Pero además va a tener antena Por lo tanto Va a ser un access point Es un equipo que es Access point Inalámbrico Aparte es router Y aparte es switch ¿Ya? Vamos a entrar a la configuración A la WII Interfaz gráfica De este equipo De ahí van a aparecer Las configuraciones Primero De cómo se conecta al exterior ¿Ya? La primera configuración Que se van a encontrar Ustedes Es la que se llama Internet Connection ¿Ya? Y tiene varios modos Dice Automatic DHCP Static O PVP OE ¿Cuál es la diferencia Una con la otra? Si nosotros usamos Un servicio ADCL ¿Cierto? Un servicio hogar La conexión sería Automática Ellos no entregan Un IP a nosotros A nuestro router Si nosotros Estamos contratando Un servicio ADCL Dedicado No entregan Un IP Única para nosotros Por lo tanto Sería Static IP Y si esta conexión Fuera mediante Cable telefónico Que llegaran A nuestro equipo Que ya no se usa Que era acá El modo en antiguo Era PPOE Por lo tanto Tenemos dos opciones Para elegir Si es ASL Automático Si es DSL Estático Entonces ¿Qué vamos a elegir nosotros? Automático Perfecto Porque es ADCL Ya Ahí vamos Guardando Tenemos la parte De internet lista ¿Cierto? ADCL Automático Por eso nosotros Nos despreocupamos Por eso llegamos Y conectamos El cable Y el router Debería empezar A conectar Hacia afuera ¿Ya? Eso está preconfigurado De la planta de transmisión ¿Ya? Donde está la empresa Configuramos nosotros Ahora lo que nos toca La parte interna De aquí en adelante Lo hacemos Por lo tanto Lo que vamos a configurar ¿Cierto? Es aquí Desde Network Setup Router IP Estos son Lo que representa La red LAN Hacia el interior ¿Ya? Por defecto Muchos routers Vienen con una dirección Predeterminada ¿Cierto? Que en realidad Como predeterminada La podemos modificar Lo que queramos Nosotros damos Nuestra dirección IP Siempre y cuando Cumpla cierto estándar ¿Ya? Que eso lo vamos a ver Cuando estemos viendo La dirección IP Por lo tanto En nuestro ejercicio ¿Qué IP le vamos a dar En forma LAN al router? Ahí está La 101 ¿Cierto? Queremos hacerlo diferente Entonces cambiamos El parámetro 192 168 101 Y nos pregunta ¿Qué máscara De subnet Queremos utilizar? O máscara de red ¿Ya? Vienen varias máscaras Para elegir Y cada máscara de red Determina también Con qué dirección IP Queremos utilizar Como queremos utilizar Un formato estándar Vamos a utilizar Ahí está La 255 Punto 255 255 0 ¿Ya? Aquí les digo Que tengan precaución Y guarden al tiro El cambio ¿Cierto? Cuando seleccionen Esta dirección IP Vayan abajo Y pongan 6 serien Vayan guardando ¿Ya? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Perfecto ¿Qué sigue? Ya le dimos la IP De la red LAN La IP interna También Nos pide Nos pide Nuestro ejercicio Que tenemos que levantar Un servidor De HCP ¿Qué es un servidor de HCP? Es el equipo Que se encarga De entregar el IP A otro equipo ¿Cierto? ¿Para qué nos facilita La vida Tener un servidor de HCP? Nos despreocupamos De estar poniendo el IP A todos los dispositivos De una red ¿Quién se encarga? Él Él le va a prestar Un IP Por un tiempo Predeterminado ¿Cierto? Se las presta ¿Se puede automático No está en el servidor? Se puede automático Entonces yo programo Esta configuración De servidor Y después Los equipos Le solicitan un IP Y se la facilita Por un par de horas O días Entonces es más cómodo Imagínate Por ejemplo En una red Donde tengas Que configurar 100 computadores No le va a estar Poniendo un IP En forma estática Uno por uno ¿Cierto? Va a estar toda una tarde Poniendo el IP En la tarjeta de red Lo dejas como De HCP Lo dejas de HCP Levantas un servidor Que haga esta tarea Y él Le entrega IP A cada uno Claro Entonces ¿Dónde configuramos? Trae un rol Trae un rol Dice DHCP server Habilitado O deshabilitado Lo vamos a dejar Habilitado ¿Ya? Y él nos pregunta ¿Desde cuál IP queremos entregar? Nosotros En nuestro ejercicio Queremos entregar De la 110 en adelante Por lo tanto Cambio el parámetro Dice Está de IP address Desde la 110 Pero el otro ejercicio Dice que tiene que entregar Hasta la 20 Por lo tanto ¿Cuántos IP son A entregar? 9 o 11 Se considera la 10 ¿Cierto? ¿Ya? Si entrego La 10 La 11 La 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Son 11 IP Por lo tanto Dice máximo de usuarios 11 Muy bien Si se cuenta la inicial No se cuenta de la 100.11 en adelante Se cuenta de la 110 Ya Más abajo Nos dice Que tenemos que dejar Un parámetro De un servicio DNS Y nosotros Tenemos nuestra topología Que vamos a ocupar Un DNS Que está arriba El DNS De IBM Entonces lo declaramos ¿Cierto? Como el 9 9.9 9.9 9.9 9.9 ¿Ya? 9.9 9.9 9.9 ¿Estamos bien? ¿Si? Entonces Dirección IP inicial De la 110 Máximo de IP O usuario 11 IP Y DNS 9.9 9.9 ¿Ya? Hay una función Que dice Client List Time Que en Package Cruiser Viene deshabilitada Viene bloqueada ¿Qué nos hace esa función? Nos permite decirle Por cuánto tiempo Queremos prestarle un IP A un cliente O sea la podemos prestar Por una hora Por un día ¿Cierto? Por una semana Etcétera Predeterminadamente Son hasta 7 días Como máximo Una semana A ver Si tengo La 11 IP usada ¿Cierto? Y le dije Que se prestaran Por 24 horas La IP Si quiere conectar Un equipo Número 12 No va a poder Porque no hay Un IP disponible Tienen que pasar Las 24 horas Para que la libere Y si se Desconecta Antes de mismo Igual Porque ya cuando La pide Tú la pides Por ejemplo Yo la pedí Me desconecté Inmediatamente Ese préstamo Tiene que durar Durante Todo el tiempo Que tú Le declaraste Ahí Claro Tiene que pasar Un día completo Para que se libere ¿Por qué en los espacios Públicos Como los malls Como las estaciones De metro En Santiago Se prestan Por lapsos pequeños Se prestan Por media hora Un IP Porque tú pasas Te conectas Un rato Y te vas ¿Cierto? Entonces Si yo no tuviera Configurado Para que fueran 24 horas Nadie más Va a poder usar Es IP A pesar que Yo lo hice Un par de minutos Entonces Por eso Se presta un rato Se libera Y cuando llegue Otra persona La solicita Va usando La IP Que alguien dejó Por eso Los lapsos Son más cortos Son más cortos En redes públicas El préstamo Tiene que ser De poco tiempo En redes Personales De hogar Puede ser Una semana La IP Se reconfigura Se reconfigura Y si la IP Está en uso Se le pasa Otra Y si nadie más La solicita Él sigue con la misma Por otro lapso Por ejemplo Yo podría estar 30 minutos 30 minutos 30 minutos Con la misma IP Un día completo ¿No se puede amamentar Durante una hora Después de haberse amamentado? Solamente si la IP Está en toda usada Nada más que eso Pero por ejemplo Yo no me desconecto Y estoy en ejecución Con mi equipo Voy a seguir usando la IP Y se va a seguir Renovando la misma La misma La misma ¿Ya? Por eso en espacios abiertos En redes abiertas Como los malls Como te comentaba Las plazas Las estaciones de metro Los tiempos de préstamo Tienen que ser poco Porque la gente va De paso solamente En cambio En los hogares En la oficina La IP Se prestan Por más tiempo ¿Ya? Guardamos ¿Qué viene ahora? Ahora viene a configurar La parte Inalámbrica Ya tenemos lista La dirección LAN Tenemos listo El servicio de HCP Vamos al wireless Ya en el mismo router Entonces Ahí está Los modos El router trae varios modos Para trabajar Dice Modo mixto Modo VG Modo G Modo B Modo N ¿Cuál sería el problema? Que por ejemplo Nosotros elegimos Que el router Tramita solamente En modo G O en modo N O en modo B ¿El rango y las velocidades? Por ejemplo Si nosotros elegimos Modo G Solamente Se van a conectar Los equipos clientes Que tengan tarjetas Wi-Fi Modo G Y qué pasa Si tengo un equipo Que es modo B No Puede conectarse Además Los modos Son de acuerdo A la velocidad De transmisión Por ejemplo El modo G Transmite A 96 Mbps El modo B Transmite A 56 Mbps El modo N A 300 Mbps Si yo no tengo claro ¿Quiénes se van a conectar? ¿Qué modo elijo? Mixto ¿Qué es lo que hace el router Cuando elijo modo mixto? Él se adecua A cualquier norma De los clientes Lo que pasa ahí Es que pasa Si tengo varios clientes Que por ejemplo Lo dejé modo mixto Y todos son norma N Yo no norma B ¿Se acuerdan lo que comentábamos Unas clases atrás? Si tengo un equipo Que es más lento El router se tiene que adaptar A ese equipo Entonces Si tengo tres aparatos Que son norma Por ejemplo N Y uno de los nodos Es norma B Y esa norma es más lenta El router va a bajar Su velocidad de transmisión Y va a transmitir Siempre la más lenta ¿Ya? No sirve Porque así todos pueden conectar Pero a la vez No me asegura la velocidad Que siempre sea la más rápida Entonces Si no sé Con quiénes se van a conectar Lo dejo en modo mixto ¿Ya? Modo mixto Luego El SSID Va a ser el nombre De la red inalámbrica El que se va a publicar Para el resto ¿Ya? Para nuestro ejercicio Se va a llamar InACAP ¿Cierto? InACAP Luego nos pregunta Lo mismo ¿En qué radio van Quiero transmitir? Los radio van ¿Cierto? Que dice que están 20 MHZ O megahertz O 40 megahertz Significa Con qué potencia Voy a transmitir Si yo por ejemplo Lo declaro Con 20 megahertz Significa que es de corto alcance Por lo tanto Cobertura Más pequeña ¿Ya? Si lo dejo en 40 megahertz Significa que va a tener Una cobertura Mayor ¿Ya? Pero eso Tengo que tenerlo claro También según el lugar Donde lo voy a instalar Claro Por ejemplo Si yo sé que este router Lo voy a instalar En un espacio abierto En un patio ¿Cierto? En el campo Ah, lo dejo en 40 megahertz Para que transmita potente Pero si está En zona urbana ¿Cierto? Está en la casa Lo dejaría menos potencia ¿Cierto? Porque No tendría sentido Que transmitiera con mayor potencia Si mi casa es de 10 por 10 metros ¿Cierto? ¿Para qué quiero que llegue más lejos? Y además de ello Debo considerar Si hay muros Si hay ventanales ¿Cierto? Si no tengo claro Cómo quiero transmitir ¿En qué modo lo dejo? Automático ¿Y por qué es importante Dejar automático también? ¿Qué pasa si en la casa Hay otro aparato inalámbrico? Como un microondas Y los microondas Transmiten también Con este tipo de Cierto De canales O de radio Ahí te aparecen entre sí ¿Qué es lo que hago? Si el ojo automático Él se adecua A los otros aparatos Que hay en la casa Él va cambiando Su forma de transmisión Así como tenemos El radio bar También están Los canales Están Los canales Más abajo Y los canales ¿Cierto? Son del 1 al 11 ¿Qué son los canales? Son Igual cuando uno sintoniza Televisión Por ejemplo Tengo el canal 800 El 802 El 803 Cada canal Define Por donde transmite Un equipo ¿Ya? Entonces ¿Cuándo yo ocuparía Los canales? Por ejemplo Si tuviese más de un router En la casa Si tengo Dos routers Y los dos transmites Con el mismo canal ¿Qué pasaría? Dos señales iguales Se cruzan Y por lo tanto Entre ambas No se logran Comunicar ¿Ya? Chocan la transmisión Entonces ¿Qué pasa si tengo Dos routers iguales? A uno le pongo un canal Y al otro Otro ¿Cierto? Como en este caso Tenemos un solo router ¿Qué canal utilizaría? El 1 El 1 Deja el 1 por defecto Si tuviese un segundo router ¿Qué canal usaría? Siempre pónganlo En los canales Más alejados Por ejemplo Los más alejados Serían el 1 El 6 Y el 11 Para que también Las señales No se crucen ¿Te has fijado Cuando tú Por ejemplo Sintonizas la radio En el auto Y vas conduciendo En la carretera Y se empiezan A filtrar otras radios Yo tengo Sintonizado una radio Y se empieza a escuchar Otra y otra Eso se produce Porque los canales De transmisión Se van cruzando Están usando El mismo canal Una radio emisora Con otra ¿Sí? O si se acuerdan Antiguamente Cuando uno veía televisión Por la antena ¿Se acuerdan? Que había que mover la antena Para que captase la señal Y de repente La movía a un lado Y tomaba la señal De otro canal Se empezaban a cruzar Eso Producían los canales De transmisión Y eso pasa En las redes también Por lo tanto Si tengo una solo router Lo dejo en el canal 1 Si tuviese dos routers Dejaría uno en el 1 Y otro en el 6 Si tengo tres Uno en el 6 En el 1 Y en el 11 Y si ya tengo 11 routers ¿Cierto? Tendría que ponerlo Uno, el 2, el 3, el 4 O ocupar los correlativos Por ejemplo Aquí se usa bastante En Inacap Porque hay muchos Access points Repartidos por todos lados En los pasillos En el patio En el Cafetería Entonces No pueden tener Todo el mismo canal De transmisión Hay que ponerlos Por separado ¿Ya? Y por último Si quiero que la red Se muestre al mundo ¿Cómo elijo? Enablet SSD Broadcast Si la dejo disablet No va a aparecer En las tarjetas de red ¿Ya? Y vaya grabando Save setting Save setting ¿Ya? Vamos a la parte De seguridad inalámbrica Wireless security Ahora ¿Ya? Y nos piden Que la seguridad Sea de tipo WPA2 AES Y clave Leica 666 Ya Primero La seguridad Viene deshabilitada Y hay varios modos Para elegir seguridad Dice que está La seguridad WEP WPA2 Personal Y Enterprise La que menos Les recomiendo En la actualidad La que menos Deberíamos usar O por nada del mundo Usar Es la WEP ¿Qué pasa con la WEP? Es un nivel de seguridad Bastante débil ¿Ya? ¿Qué significa Que un nivel de seguridad Bastante débil? Hoy en día Una clave De una red inalámbrica Con WEP Hay un sitio Que lo voy a buscar Por ahí Que me muestra Y me dice En tiempo ¿Cuánto se demoraría Uno En descifrar una clave? Dice que una clave WEP Con un programa De desencriptación De clave Podría ser En menos de dos minutos Son claves Muy débiles ¿Ya? O sea Cuando hablamos De claves débiles Es por ejemplo Que a tu red Le pongas como clave Uno, tres ¿Cierto? Ya Es fácil encontrarla En cambio Luego se creó Otro nivel de seguridad Que se llamó El WPA Pero también quedó Obsoleto Y luego se creó Y luego se creó Un tercero Que se llama WPA2 Por lo tanto El recomendado En la actualidad Es el WPA2 Personal ¿Ya? Que si bien Si bien Es cifrado Pero igual Se puede Desescriptar La recomendación Cuando ustedes jóvenes En ese sitio Que quiero buscarles Para darles un ejemplo Hacemos una clave Para una red inalámbrica ¿Ya? Si hacemos una clave Sabemos que perdemos Inmediatamente Es muy débil Pero basta que usted Le ponga la ñ A una clave La ñ El sitio me decía Que se puede demorar Aproximadamente 200 años En encontrar la clave Porque nunca La clave La clave En inglés Claro Es muy difícil Entonces Exactamente Primero ¿A qué se refieren Los diccionarios De claves? Son Archivos Que se generan Donde tienen Millones de combinaciones Estamos hablando De miles de millones De combinaciones De claves posibles Entonces Estos software Que es escritas clave Buscan esos diccionarios Que ya están hechos Y lo más probable Que como son hechos En el idioma inglés La ñ No se utiliza Entonces ¿Qué pasa? Puede encontrar mi clave Pero si yo le puse la ñ Se va a duplicar La cantidad de años No puede descifrarlo Es casi imposible Y además de ello Los dejo como WPA2 Entonces Si quiere una clave Realmente segura No solamente utilice Número Letra Mayúscula Y pinúscula O símbolo Con la ñ Mata cualquier software Hoy día Desenscriptación de claves ¿Ya? Le hace la pega difícil El niño El niño El niño Es un grado router Pero para colocar clave No me lo tomo como carácter La ñ Y es incorrecto ¿Por qué no está en inglés? Claro ¿Por qué? Porque lo más probable Es que tu idioma En la configuración Dice locación del router Y te dicen ¿Qué país está? Debes elegir Chile Porque si tú lo dejaste Como Norteamérica No existe la ñ Para ir como clave Como palabra ¿Se va a dar acompañado? No, pues la configuración del router Cuando tú estás configurando Un router Wi-Fi Te dice Ubicación país Ahí tienes que ponerle Chile, Latinoamérica Y basta que le pongas Cualquier país de Latinoamérica Chile, Argentina Él va a tomar la ñ Como clave ¿Ya? En este caso La vamos a dejar Como WPA2 Jóvenes Cuando elegimos WPA2 Se abre Un menú de descriptación Y me da a elegir dos cosas Dice AES O TKIP ¿Cuál es la diferencia? Ahora vamos a explicar la diferencia Mira ¿Cuál elegimos nosotros En nuestro taller? ¿Qué vamos a usar? AES ¿Por qué AES A diferencia de TKIP? Y tiene La siguiente respuesta Si nosotros elegimos WPA2 ¿Cierto? Sabemos que un nivel de cifrado Seguro Aparte usamos la ñ Seguro todavía Pero si usamos AES ¿Cierto? El encriptado AES Significa Que la contraseña De esa reina alámbrica Solamente va a estar guardada En el equipo Por lo tanto Un atacante Debería tener que entrar Al router Wifi Para poder Hacer la modificación De la contraseña Y entrar a mi reina alámbrica Si yo lo dejo como TKIP TKIP significa La clave compartida Significa que va a estar La clave guardada En el router O también En los equipos Que alguna vez Se han conectado Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tú Te conectaste Una reina alámbrica Y dejaste tu equipo Encendido Y saliste al patio? Y yo ahí ¿Qué podría hacer? Un atacante ¿Qué podría hacer? ¿Te necesita algún software Muy sofisticado Para ver tu contraseña? Dejaste tu equipo Encendido Esta persona Va a hacer esto Va a ir a ver A tu reina alámbrica Va a ir acá ¿Cierto? Va a pinchar ahí Va a ir a ver Las propiedades ¿Cierto? Va a ver seguridad Y va a estar ahí Entonces Cuando nosotros Usamos TKIP ¿Cierto? El TKIP La clave También la guarda El dispositivo Que se conectó Alguna vez No fui ningún hacker Para hacer eso ¿Cierto? No hice ningún software Nada Me demoré Un par de segundos Entré a la clave Que te has conectado Anteriormente Y la puedo ver No sé si me explico ¿Cuál es la diferencia? Bastante notoria Si tú usas AES Eso indica Que solamente La contraseña Va a estar acá Y eso es un poco Más de trabajo Para la persona Que es atacante ¿Cierto? O sea Va a tener que poder entrar Claro El cambio acá No necesito entrar al router Necesito entrar Cualquier equipo Que se haya conectado antes Y ver la contraseña ¿Ya? Por eso vamos a usar AES ¿Ya? Contraseña Leica 666 Y guardamos 670 Ya digo Vamos al Al break A la vuelta Hacemos la segunda parte Del taller Que nos queda Que nos queda Configurar Que sería Ya la Revisión de la reina alámbrica Conexión de los dispositivos Y configurar El servicio web Y de archivos Y ahí terminaríamos El taller WLAN ¿Ya? Hasta ahí llegamos Vamos a pausar ¿Qué pasa? ¡Conexión de los dispositivos! ¡Hacemos! ¡Conexión de los dispositivos! ¡Hacemos!